Bueno, pues aquí tenemos lo que es la segunda parte Lo que es la primera información sobre las actualizaciones Lo primero que se va a venir Y ya se nos olvidó todo No te preocupes, va a estar resubido al canal de YouTube Solo que un poquito más editado Para que no sea tan aburrido de escuchar mi voz por 30 minutos Lo voy a dividir por partes Para que puedas escuchar lo que te interese más de la actualización Y no tener que aventarte toda la información de golpe Vamos a ver las maestrías Que ahí viene lo que a muchos nos interesa Las maestrías, vamos a ver que habla sobre las maestrías aquí Dice, maestrías Dice, hemos estado trabajando muy estrechamente Con nuestro grupo de pruebas privado Y nos hemos centrado en equilibrar la progresión con las maestrías O sea, que no sean muy abusivas, la verdad Que tengan un 200% de bono Dice, se ha hablado mucho internamente Sobre la cantidad de bonificación Que debe otorgar cada nivel de maestría Y sobre cuánto tiempo debería llevar ganar niveles de maestría Dice, nos acercamos al final de esta parte de equilibrar las maestrías Y hemos empezado a considerar otros tipos de maestrías Basándonos en vuestras ideas Lo que la gente puso en Discord Dice, esto incluye la idea de tener maestrías específicas Para cada categoría de arma De modo que se pueda dominar pistolas, escopetas Vaya, el San Andrés ¿Alguien jugó San Andrés? En el San Andrés puedes subir tus maestrías en pistola En rifles Y te da mejor control sobre ellas Sí, ojalá que Tío, todo suena muy bonito Ojalá que así como lo están planteando Lo apliquen Y no terminemos ahí con Como cuando te ponen el comercial del Burger King Y te ponen la hamburguesa acá Sabrosa Y luego la ves en persona Y resulta que es un pana y todo Que parece que se sentaron arriba de él Y venga, pues aquí tenemos lo que son las primeras Imágenes sobre el tipo de bonos que dan El primero era el de Guerrero Aquí como podemos ver Nos da reducción de daño Este Daño general Nos da más 0.03% Es lo que tienen aquí ya a nivel 22 Pero generalmente por nivel te van a dar un 0.0014% Es muy poquito Pero hay que ver cómo se ve en juego Vaya que a lo mejor estando a nivel máximo Pudiera ser lo de un implante ¿No? Un implante de los buenos Pero pues que te cueste un buen subirlo Aquí por ejemplo el de Looter Por nivel Este te va incrementando aquí Un 0.01% Para Loot Speed Y de la posibilidad de encontrar armas Un 0.001% Es bastante Bastante poco Bueno pero es que está a nivel 0 ¿Y cuántos llevas para poder subir Nivel 101, 101, 101? Hay que ver que este 101 Se mantenga fijo O sea más o menos Vaya escalando por nivel Y bueno Este para la gente que es artesana Que vende sus servicios Pero esto a nadie le interesa Nadie de aquí tiene un ¿Cómo se llama? Algún personaje que sea Ingeniero o algo por el estilo Bandidos A ver que información tenemos Sobre los bandidos Vamos a ver Dice bandidos Un poco de trabajo técnico Entre bastidores Y hemos desarrollado con éxito Un sistema que nos permite Dar a los bandidos Tablas de botín Únicas o específicas Ok Esto nos permite Nos permitirá Perdón Ampliar sus botines únicos Más allá de las piezas Experimentales E incorporar otras Jugosas recompensas Ya saben Para que se saquen Martillos Y Y cucris Dice Se han implementado Los bloques de incursión De bandidos Y han estado Arrasando De nuestro grupo De pruebas privado O sea que los bandidos Literalmente les están Se le están pasando mal El equipo de pruebas Quiere decir que van a estar OP los bandidos Dice Puede que necesitemos Un poco más de tiempo Para ajustar Las cifras de equilibrio Pero queremos Que siga siendo Un desafío Que está muy difícil Y que lo van a hacer facilito Porque la gente no puede Va Ítems A ver Que tenemos aquí Sobre los ítems Dice Artículos Ítems Dice Estamos añadiendo Una ruta de mejora De crepúsculo A crepúsculo Bueno Crepúsculo Es una saga de vampiros Que a nadie le gustó Pero Nos referimos A lo que es lo Dux Que es para poder actualizar Lo que decían Del Dux normal Al Dux Este X Al X Dux Vaya Dice La página de artesanía Necesitamos acceso A la tienda X Necesitarás acceso A la tienda X Dux Dice Allí podrás comprar Un nuevo material De artesanía Que son las X Dux Part Dice El coste de mejorar Este Dura normal A una X Dux Es actualmente 100 mil de dinero Más caro Que comprar objetos Limpios de la tienda Pero te permite Pero te permite mantener Tus estadísticas De maestría Rename O colores de tinte Ok A ver Lo de mantenerlo Rename Está bien Quiere decir que Si ya tenías Un arma Dux Que ya tiene un nombre Pues la vas a poder Actualizar a la X Dux En Forzer Por ejemplo Y conservar tu Rename Eso está bien Igual Los colores Está bien Pero Te permite Mantener tus estadísticas De maestría Es lo que me preocupa Entonces Las mejoras Van a ser Sobre un arma En específica Y no sobre Un tipo de armas Quiere decir que Si yo tengo Una C12 Esa C12 Va a tener Su nivel de maestría Pero si yo la cambio Por otra C12 O un Longshot Por ejemplo Va a tener Su propio nivel De maestría O se refiere Al MC Nada más Dice Mastercraft Stats No lo sé Si es el puro MC Está bien Pero de igual manera No me molestaría Que fuera por arma Imagínate que pudieras Comprar en el mercado Una Great Cannon Que ya venga Con Con cierto nivel De maestría Eso Incrementaría Mucho su valor Y también haría Que la gente Se dedicara A subir armas Y venderlas Digo Pudiera estar Interesante Digo No es algo Que venga Actualmente Que lo estén diciendo Pero pudiera ser Una variante En la actualización Que pudiera estar Muy buena Gente No sé Sería interesante Que las armas Y bueno Y bueno Aquí está la lista De las mejoras Donde las puedes Craftear Para mejorarlas Y conservar Sus stats Este pues Ni para qué Lo traduzco Ya lo tradujo El otro día Esto prácticamente Dice que pues En lugar de tener Tus clavos Tu madera Y tu martillo En el inventario Vas a poder hacer Un paquete Que ya trae Todo en uno Por un coste De 7 mil Y algo Para ahorrar Espacios En el inventario Eso también está Está bien Para cuando vas A lutear Cuando hay evento Que se te llene El inventario Y que tenemos Más por aquí Dice Por último Hemos terminado El arte 2D De unas 35 Ala Y sigue sumando Objetos nuevos Dice Se trata De casi todas Las piezas De equipo Del juego Desde materiales De artesanía Objetos útiles Implantes Potenciadores Armas Y armaduras Para el principio Mediano Y final del juego O sea Para todos los niveles Y todas las edades Dice Lo que quieras Está aquí Hemos leído Los comentarios Y las preocupaciones Acerca de que Esta serie De actualizaciones Sea Más para el final Del juego O sea Que la gente Está molesta Que todo Venga para el final Del juego Sino que Está bien Que metan Contenido Para la gente Nueva Que va llegando Está muy interesante Así que nos hemos asegurado De que hay una amplia Variedad de objetos Para todo el mundo Venga Que quieren mantener A todos contentos A todos felices Dice A modo de aclaración Es posible Que estos objetos Salgan A la venta En diferentes momentos Y no como Un gran paquete O sea Que estas 35 Y algo Cosas no van a salir De golpe Que van a salir Poquito a poco Para poder aprovechar Para que la gente No se aburra Me imagino Y si la mayoría Todavía necesitan Modelos 3D O texturas Dice Pero queríamos Compartir con nosotros Los que tenemos Los planos O sea que todavía Es un arte conceptual Lo que está aquí De lo que quieren poner De hecho por aquí Se alcanza a ver Un lanzallamas Este de aquí Luego en la reedición Se los muestro Más grande Pero Si de hecho Aquí se alcanza A ver una armadura Nueva Pero es que esto No lo puedo hacer Más grande Déjame ver A ver en una pestaña Miren Si se fijan Por aquí Pues tenemos Armas de diferentes Variedades Déjame ver si lo paso Un poquito más grande Ahí está Sí Pero Si se fijan Hay variedades Hay cosas feas Como que una armadura Hecha de De tablones Literal El paquete Nuevos tipos de medicamentos Armas interesantes Pero ya si vemos De este lado Pues tenemos armas Aquí ya medio futuristas Por aquí De esta parte Si se alcanza a ver Me parece que ahí Se ve como un lanzallamas Literalmente tiene Un botecito de llamas Y de este lado Se alcanza a ver Una armadura Que aquí no se ve bien En esta foto Pero Aquí se alcanza a ver Una armadura nueva Y pues Todo esto lo mantienen Aquí todavía Como que para Tenernos un poquito En las curiosidades ¿No? No se ve ningún implante Estas son las Dos Este Pad Supongo No sé De hecho Parece una Dos Mac rota En pedacitos Si se fijan Tiene el diseño Y pues Posiblemente Haya nuevas cosas Dice a lo mejor Algo mejor Que la vengan De hecho Por eso te comentaba El otro día Que no te la compraras Porque como dijiste Que querías pasar tarjeta Dije Mejor aguántate Un ratito más No la necesitas Todavía Porque a lo mejor Sacar una mejor armadura Y si sacar una mejor armadura O que sea muy similar En costo-beneficio Pues a lo mejor La vengan No te resulte Lo mejor de lo mejor Igual pudiera salir Algo muy parecido A la Armadura que me prestaron Ayer Ni me acuerdo Como se llamaba Entonces igual Yo me esperaría Un poco antes De eso ¿Crees que saquen Algo Algo ¿Crees que saquen Un arma mejor Que la Unlimited Ray Cannon? Eso si no creo La verdad No, no creo No, la X Exterminator No, me refería a otra La Hazard Creo que es Que tiene 620 Que es un punto medio Pero no No creo que saquen Un arma más fuerte Que la Gray Cannon Porque cuando actualizaron De la GAU A la Gray Cannon Se querían comer vivo Al admin Literalmente tuvo que Darles la opción De págame créditos Este Y te la actualizo La GAU 19 Ilimitada A una Gray Cannon Ilimitada Entonces no creo Que metan Cosas todavía ¿Sí? No creo Pero Veremos Digo depende Depende Si el admin Tiene la idea De tener otro hijo Lo más probable Es que sí Porque el admin Cada que va a tener Un hijo nuevo Meta actualizaciones Así que ya me estoy Preocupando De hecho acaba de tener Un nuevo hijo Ahorita a finales de año En octubre Me parece Entonces ya vemos Por qué hay actualizaciones Aquí de fondo ¿No? El niño va a necesitar ropa Pero bueno Y bueno Seguimos viendo La información Veamos que tenemos Aquí relacionado Con Unity Dice Unity 5 Ya que se opere Está formando Un equipo ahí Dice Unity 5 Ha tenido Unity 5 Ha tenido Una serie de retos Relacionados Con el renderizado En lo que hemos estado Trabajando constantemente Una gran parte De estos cambios Hasta ahora Están relacionados Con la iluminación En tiempo real Nos van a meter Ready Tracing Anda formando Su propio clan Posiblemente Gira su propio clan De De pauncitos Dice Una gran parte De estos cambios Están relacionados Con la iluminación En tiempo real Nos van a meter Ready Tracing Gente Nos van a meter Ready Tracing Aquí viene Para poder jugar A dos FPS Dice Mientras que el nuevo Sistema de iluminación De Unity 5 Ha producido Sombras más nítidas Y efectos de iluminación Cambio La forma en la que Funcionaba Nuestra configuración De brillo Y como aparecían Los tipos de clima Pasamos algún tiempo Revisando cada uno De estos tipos de clima Y ajustándolas A como se veían antes O sea que va a haber Nuevos tipos de climas Dice Unbarina Tactical No sé que dijo Gato Y si irá a dormir Nos vemos Buenas noches Descánsamo Que tengas buenas noches Y suelten el trabajo Mañana Igual todo esto No lo voy a resubir Mañana Tengo que editarlo Pero todo esto Lo vamos a resubir Este Al canal de YouTube Y ahí lo comparto Después en el En el Discord Va Dice También pasamos Algún tiempo Revisando cada Enemigo infectado Y actualizando Sus sombreadores Uno por uno Ok Tomamos ejemplo Edit Frontier 2 Y desarrollamos Un sombreador Estándar Personalizado Que gestiona Los ajustes De textura A través de sombreado Esta mejora Enorme nuestro flujo Bla 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 Bueno que van a actualizar Las texturas Y el como se ven Los zombies Porque se vieron Afectados por las Actualizaciones Ya que no tenemos Que hacer malabares Entre un puñado De sombras diferentes Ok En teoría Esta imagen Nos da una vista Previa De lo que sería Aunque la verdad Yo los veo igual Yo veo las zombies Exactamente igual Se ven un poquito más Brillosos Por así decirlo Pero nada interesante Aquí ya podemos ver Una vista previa De como se va a ver El HUD Tengo entendido Que esto viene mañana Y aquí tenemos Información A ver Que viene aquí Dice A continuación Hemos hecho Más progresos En el sistema De interfaz De usuario Hemos implementado Los aspectos básicos De la gestión de menús Esto maneja Lo que está acostumbrado Como el estado FK Bla 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 También hemos ampliado El menú de configuración Para que tenga más opciones Nuestro objetivo Es eliminar el cuadro De diálogo Que aparece Al inicio del juego Para que la gente Juegue en menos pasos Ok Esto me gusta Esto lo último Quiere decir que Ya ven que cuando le das A jugar Te sale el cuadrito Del Unity Y luego dale play Y todo eso Bueno Por lo que entiendo Van a quitar eso Para que no pierdas Tanto tiempo Al darle play Desde la página Se te tiene que ejecutar Ya Me hubiera gustado Ver en estas actualizaciones Alguna información Relacionada con el sistema De inventario Para ya poder verlo Desde el juego Es lo que a mi me encantaría Pero pues Ahora si que Ni una mención Ni nada Y pues aquí tenemos Lo que es una foto Una vista previa De como se vería Esta actualización Son prácticamente Las mismas opciones Solamente que pues Más bonito Tenemos por aquí Te muestra las coordenadas Esto pues Ahora va dividido En bloques Realmente nada interesante Y pues esto Aunque es sencillo Me gusta Que los objetivos Te los muestre aquí Por un ladito En lugar de tenerlos acá Todos feos Entonces no No está mal Aquí tenemos Pues las configuraciones Como dije Nada interesante Esto está interesante Y es que ahora Vas a poder manejar El audio del juego Por partes También hemos hecho Un gran cambio En nuestras herramientas De gestión de audio De Unity Y si además Hemos revisado Cada clip de audio Y normalizado adecuadamente Sus niveles de audio Eso está genial Porque por ejemplo El lanzallamas El lanzallamas Tiene el sonido Muy fuerte Y la verdad molesta Entonces aquí vas a poder Bajarle un poquito Para que no sea tan agresivo Esto nos ha dado La capacidad De mezclar adecuadamente Diferentes tipos de clips de audio Y dar esa capacidad De jugadores Como un ajuste Poder ponerlo como te gusta La banca No, no lo he visto Y pues nada Esa es toda la información Que hay de esta actualización Aquí de hecho Tenemos una foto Lo que les había comentado Donde se alcanza a ver Que va a haber Un nuevo lanzallamas Lo cual como dije De cierto modo Me preocupo Porque si sacan Un nuevo lanzallamas Quiere decir Que el Fatman Igual no sube tanto Como pensábamos Porque va a haber más ¿Sí? Igual Puede que sea De la nueva zona De bandidos Y sea un lanzallamas Que se toque Se trabe O algo por el estilo Y pues aquí Se puede ver La nueva armadura Que realmente Se parece mucho A la Void Armor La Void Armor Es prácticamente igual Pero en morada Y pues aquí La tenemos en gris Así que Hay que ver Qué onda ¿Qué más tenemos Por aquí? Bueno Nada más Esto fue toda Esta actualización Lo que fue El primer parche El primer avance Y nos queda Un avance más Que sería este Que es más Centrado Sobre las Maestrías Vamos a echarle un ojo A ver qué dice Por aquí Sobre las maestrías Y dice Vamos a ver Qué dice Por aquí Deja a ver Que tengas pasión Al descubro todavía Y si tenemos Veinte llegas Todavía Dice Maestrías Hemos leído Muchos comentarios Sobre lo que Los jugadores Les gustaría ver En las maestrías La maestría De Guerrero Se ha dividido En ocho maestrías Diferentes Ahora es Experto Cuerpo a cuerpo Experto en motosierra Experto en pistola Experto en rifle Experto en escopeta Experto en SMG Experto en ametralladora Y experto en explosivos Vaya GTA San Andrés Estamos en la ronda final De las pruebas Para las curvas de experiencia Y bonificaciones Y pues nada Aquí se alcanza a ver Y alcanzan a ver Si no pues le dan zoom Aquí está la pistola Rifles Vaya Conforme la vaya subiendo ¿Qué es lo que va a ir Generando daño? Va a tener más daño Miren 0.05% 0.05% Explosivos O sea Igual Lo que la mayor parte De la gente Va a tener a tope Son las metralletas Que es lo más fácil Para matar Y las agranadas Y bueno Escopetas Con pistola y rifle Es un poquito más complicado Pero igual no está mal Para la gente que lootea Y bueno Aquí viene sobre el crafting Sobre los ítems Que nos van a dar ahora Al craftear Al scrapear Las armas 120 Dice Artesanía Y desagüe Que sería el yard Dice El des Mantelamiento Será un nuevo sistema Disponible Al desguazar Un objeto En el yard Dice Si desmantelas Un objeto con éxito Oh shit Ok Esto me preocupa gente Dice Si desmantelas Un objeto con éxito Me suena que no Por scrapearlo Te va a dar el metal raro A la primera Si no que va a ser aleatorio Igual scrapeas Este 5 spikers Y no te da nada Así que Ya me vi Que ahí voy a estar batallando Yo con mi mala suerte Gente Pero es lo que yo entiendo Con esta palabra Si Igual Y te tiras unas 10 Este spikers Si no te sale La pieza que ocupas Es opcional El material No, no es opcional Lo vas a ocupar Bueno, yo leí que Más abajo dice Que lo vas a ocupar Ahorita vamos a eso Dice Por ahora Dice Por ahora Dice Por ahora Es relativamente sencillo Al deshuesar un arma Que sea 120 Una armadura De reparación 75 O un implante Recibirás a cambio Uno de chatarra De metal rara Un material Intransferible F Odio que las cosas No sean intransferibles Dice La receta de artesanía Se ha reequilibrado En la mayoría De las recetas disponibles Y futuras Para utilizar chatarra De metal rara En lugar de armas Específicas ¿Qué quiere decir? Que para Bueno, aquí tenemos Y tal ejemplo Deshuesar sus objetos Por dinero Sigue siendo una opción El deshuesar Para tener materiales Es artesanía Es opcional Ok Quiere decir que Puedes seguir Scrapeando como siempre Si solamente quieres dinero Y no tienes Interés en el metal raro Si Si no tienes interés En el metal raro Puedes Scrapear de manera habitual Como hasta la fecha Pero lo que han actualizado Es precisamente esto Que por ejemplo Para craftar una Tempest En lugar de ocupar Comprar la SCAR 9000 De comprar 3 de ellas Pues directamente Te va a pedir El metal raro Y acabo de ver algo Que me está pareciendo Un desastre Que es relacionado A lo que dice Crimson Anteriormente Si querías meterle GC A un arma Lo que haces es que Una de las armas Que ocupabas para craftearla Te la comprabas ya con el GC Para poder traspasarlo Pero ya no se va a poder Gente Porque el arma Va a salir Va a salir limpia Está Veo El admin Porque lo hizo Se perdía mucho Bueno va a desbalancear Un poco el mercado La verdad Hay armas Que realmente La gente ya no quiere Pero que Seguían teniendo valor Porque las puede usar Para craftear otras Ahorita pues ya va a ser Irrelevante Entonces ya no se va a poder Pasar el MC Eso si no me gustó La verdad Las voy a ser honestos Pero pues aquí podemos ver Que nos va a pedir La blueprint de la Tempest Los corazones siguen iguales Pero pues ahora nos pide 15 metales raros Mal ahí eh Compré 10 SCAR 9000 Para el metal Es que ese es el detalle Que por ahora El metal raro Es global Si Imagínate que dijera Metal raro De SCAR 9000 Que solamente Este Scrapeando SCAR 9000 Te lo diera Tendría más lógica Pero sería un desmadre La verdad Y si Más créditos para el admin Si Pero ojalá que no lo actualicen A como les digo Imagínate que te pidiera Que fuera un scrap raro Un metal scrap raro Pero de SCAR No Estaría rotísimo La verdad Y pues Seguimos viendo aquí Lo que van a actualizar Con respecto a La competencia De loot Que es la que va a comenzar Dice Competencia de saqueo Dice Durante mucho tiempo La comunidad Ha estado pidiendo Nuevas formas de competir Por el DUS Y los puntos de victoria Si nos complace Anunciar que ya Tenemos lista Una competencia De saqueo Por cada objeto Que saques Ganarás un punto El jugador O clan Con más puntos Al final de la semana Gana La tabla de clasificaciones Para esta competencia Existirán junto A la tabla anterior O sea Literalmente Aquí se alcanza a ver Que lleva 83 LUTs Y pues aquí está La tabla Donde se ve todo Si Van a agregar De LUT ahora Suena interesante Pero como dije Anteriormente Va a tener mucho Beneficio Mucho pay to win Digamos La gente que tenga Implantes Para search speed Y LUT spot Si Van a tener Mucha Mucha ventaja Pero bueno Para Hay implantes De PP points Y todo eso Así que Nada que no Esperáramos ya Que pasar Y bueno Información relacionada Con el bosnes Y los bloques De hordas Ok Esto me interesa Me llama mala atención El bloque de horda Que el bosnes La verdad A el bosnes No le veo Mucho futuro Dice Nido de jefes Y bloques de horda Dice Ambos están en su fase Final de desarrollo Ok Dice El principal reto De los bloques de horda Ha sido integrar Al soporte de eventos En los interiores O dentro de edificios Los bloques de horda También se están retocando Para que sea Un punto de interés Para los grinders Ok Haciendo que los infectados Que aparezcan allí Otorguen más experiencia Ok Además de las bonificaciones De saqueo Ok Ok Esto está interesante Que te van a dar Más experiencia Si es dentro de esa zona O sea Va a ser mucho más rápido Y más fácil Hacer experiencia Ok Dice También hemos decidido Que los niños de jefes Se celebrarán Varias veces al día En lugar de una sola Como otros eventos Está bien Para ello hemos necesitado Algo de tiempo Para reequilibrar No Para ello hemos necesitado Algo de tiempo Para reequilibrar Y pensar Y pensar cuántos jefes Y qué tipo de jefes Deberían estar disponibles En unido de jefes Ambas características Son nuestra próxima prioridad Antes del lanzamiento Va Y bueno Esto es información random O menos interesante Que igual está interesante Vamos a leerla Dice Varios Dice Estamos trabajando muy duro Para adaptarnos rápidamente A los problemas E ideas Mencionados Por la comunidad Además de todo Lo que tenemos planeado Aquí tienes una lista De cambios adicionales Que no encajan En las categorías específicas O sea que son cositas Que van a cambiar Dice Las instancias privadas Están listas Va Nadie le interesan Los objetos de Dusk Repúsculo Estarán disponibles En la tienda Del xdusk Ok Nada interesante Tampoco El patio Tendrá ahora Un sistema de recuperación De objetos desechados Que si los crapeas Por error Ya no hace falta Que vayas a molestar A un moderador Vas a poder recuperarlo Y bueno Tendrá un servicio De eliminación De renombres Por 50 créditos Corríjanme Si me equivoco Si un arma Ya tiene rename Y le quiero cambiar El nombre Puedo simplemente Pagar otro rename O no le podía quitar El rename Al arma Que ya lo tenía Por ejemplo Si se llama No sé Si el arma Se llama La Juanito Y la quiero cambiar A el Panchito No puedo Porque ya tenía Un nombre Alguien que me confirme Eso O si se podía Porque si si se podía No le veo sentido A quitarle el nombre Pero igual Supongo que De repente Le quieres quitar El nombre Para venderla Ahorita va a ser Por 50 Ahorita te cobras 50 con la actualización Si Pero lo que yo voy Es de que Que necesidad tengo Yo de meterle 50 créditos Y simplemente Le puedo poner Cambiarle el nombre Completo Pero igual La munición fantasma Ahora se podrá comprar En la tienda De créditos Se está trabajando En el cambio De tipo de munición Fantasmas En la tienda Por 500 créditos Bueno lo primero Que me gusta De ahí Es de que Vas a poder Cambiar Este El tipo De munición Ya no por 800 créditos Sino por 500 Y que pues Ya no hace falta Que mandes Un ticket Tanto para Comprar a Gozamo Este Que vale 8000 créditos Como para Cambiar el tipo De munición Spoiler Buenas noches Pues aquí andamos Leyendo un poquito Sobre las actualizaciones Y pues como pueden ver Aquí está Que vas a poder Comprar la 2 Magnormal Y las x2 En la misma tienda Y bueno Que aquí está Ok Vas a tener Un tiempo limitado Para recuperar El arma Después de tirarla Al yard Gente Aquí por ejemplo Se ve Que tiraron Una down Shes Que es esto Que es una down Shes Pero bueno Aquí se ve Que lo tiraron Y tienes Dos minutos O que tienes Dos horas Para recuperarlo Después de tirarlo Nada más Dos horas en total Ok Y que solamente Puedes tener Si lo vaya Solamente puedes Recuperar los últimos 5 ítems O sea no No más de 5 Ok Interesante Dice los moderadores Que ya estaban Fastidiados Pero Y bueno Pues aquí nos enseñan Vamos a ver Que dice por aquí Aquí nos explica Un poco De cómo va a funcionar Dice No hay cargos O coste adicional Por restar a un artículo O sea que no va a haber comisión Viene ahí el admin Dice que ahora sí Dice para que vean Que no todo lo importante Es el dinero Dice la columna De coste de recuperación Indica que perderás Los 100 Que ganaste Al deshuesar O sea que si la tiraste Te va a regresar La misma cantidad No hay pedo Dice este valor Puede ser de 115 mil En caso de que ¿Cómo? Ok Dependiendo del arma Es lo que te regresa Es que esta da 100 Pero la otra da 115 Pero dice que es para evitar Que los jugadores Generan dinero infinito Deshuesando y restaurando Un objeto una y otra vez Pero porque una me regresa 100 Y la otra Y la otra Me cobra más Es lo que no termino De entender Dice en caso Del escenario En que te hayan dado Un metal Rara chatarra Pues también te lo van a recuperar Nada Nada interesante ¿Va? Pero si no termino De entender esto El por qué Esta downshell Que es Va Cobra 100 Y la otra 115 No es si no lo termino De entender Y pues aquí podemos ver Que puedes remover O cambiar el rename Por 50 créditos ¿Sí? Aquí también se ve Una vista previa De cómo va a ser la tienda Directamente pues Si alguien No sé El güey de los gustos raros Quiere comprar balas De .32 De Gosamo Pues va a poder hacerlo Si tiene que mandar un ticket Ok Ok, ok, ok Y pues aquí tenemos Información De cuándo es el lanzamiento Todo lo que va a salir En esta actualización Vamos a ver Qué dice por aquí Esto es lo que nos interesa A muchos Esto es lo que va a salir En la actualización De mañana De hoy prácticamente Dice el 30 de enero Lanzaremos una actualización Así que no habrá Otro informe De progreso Hasta el mes que viene O sea, hasta febrero Nos van a informar Sobre qué se viene después Febrero o marzo Febrero sería Dice esta actualización Incluirá maestrías Ok Nidos de jefes Bloques de hordas Concurso de saqueos Las instancias privadas Que no le interesan a nadie Ok La actualización De los bandidos También se viene ya El desmontaje De objetos Nuevas recetas Y artesanías Y ajustes de equilibrio Ok Cambios en los objetos De los dos Ok Munición fantasma En la tienda Y bueno Después recuperar objetos O la eliminación De cosas perdidas Y si Y ahora Que Lo que sigue Pues es la inteligencia Artificial de los zombies Es lo siguiente Y después de ahí Pues lo más Este Digamos importante Lo van a dejar Para el final Que sería este Ashwood Y lo que es el Unity 5 Eso lo van a dejar Para después Y se viene Para el último A ver hasta cuándo Mientras no sea Para finales de año Se viene 12 horas Gente No, no se viene 12 horas Se viene a dormir temprano Y pues esto es lo que va a salir Ahorita Todo esto Lo que tenemos Para el día de mañana Todo esto Que está aquí Ah Pues es la mayor parte Realmente La mayor parte Sale en la primera Actualización Eso me gusta Eso me gusta Pero me hace pensar Cuánto tiempo Llevaban trabajando En la actualización Porque si esto Lo acaban de anunciar En diciembre Y lo sacaron En un mes Quiere decir que No hacen nada Todo el resto del año O todo esto Tenían meses Y meses Y meses Planeándolo Y pues nada Creo que es todo Es toda la información Sobre actualización No hay ningún otro ¿Verdad? Es todo Todito Son como Santa Claus Trabajan un día al año Nada más Y todos los demás días Se la pasan Rascándose los huevos Pues qué les digo Gente Está interesante Si checamos las fotos Bueno Tenemos las armas Está interesante Lo único bueno O malo Es que pues Porque el arma Un momento Yo a ti te conozco Esta se parece mucho A un arma del Stalker O sea El diseño vaya Yo sé que están basados En armas reales Pero se parece mucho A una del Stalker Y De ahí pues Nada normal Todo X Estas son muy futuristas Estas de acá también Aquí no se ve mucho Acá Pues se supone que esto Es sobre los tipos de sombreados Que hay sobre los zombies Pero realmente No les veo mucha diferencia Se ven Normales Se ve como si tuvieran Un recubrimiento Que los hiciera más borrosillos No sé Pero nada interesante Y por último Tenemos aquí Pues El HUD Este me interesa Está decente Yo voy a ver Si hago En la tarde Stream para ver Pues miren Yo estaba pensando En irme a dormir temprano Y quizás hacer un streaming En la mañana Cuando regrese Cuando termine Este La actualización Porque la actualización Termina a las 10 de la mañana Ahora México ¿No?